Pues espera el momento preciso, se dio la salida, ya salió lento el ejemplar y el nono, rápidamente por la parte de adentro Temaco, se va a la punta de una cabeza, Tiger Shard, y el ejemplar Piedra Chappell al igual que Pinda van a presionar en la parte de afuera, adentro Temaco, medio cuerpo, Tiger Shard segundo, en el tercero está Pinda, cuarto va quedando Piedra Chappell, después va quedando por la parte de afuera, el ejemplar el Patriota con Vitamina Conte, cuando faltan 550 Temaco una cabeza, Tiger Shard, y Pinda presionando Piedra Chappell, está en la cuarta colocación, en el quinto está Vitamina Conte, Temaco mantiene un cuerpo y medio, por la parte de afuera está Pinda con Tiger Shard, entran en la recta final, Temaco se defiende Pinda, al igual que Tiger Shard tratando de buscarlo, el Patriota avanza por la parte interior, adelante está Temaco, en el segundo lugar está Pinda con Tiger Shard, adelante sigue Temaco, mantiene la punta por dos cuerpos, Tiger Shard por la parte de afuera, trata de llegarle con Pinda, después está Piedra Chappell, adelante se mantiene Temaco, sigue crecido con cuerpo y medio, en el segundo está Pinda, acercándose a la meta, ese estrecho apareció, y entra Temaco allí, sobre Pinda el tercer lugar, para Tiger Shard, después Piedra Chappell, Vitamina Conte en el último lugar, y no, no. ¡Gracias!